Y finalmente, mañana es el día. Desde la Estación Espacial de Cabo Cañaveral van a lanzar el SAOCOM 1B. Este lanzamiento que se va a realizar mañana, que tuvo que ser postergado por algunas horas, el viernes concretamente, y que nosotros vamos a realizar esta cuenta regresiva. Y vamos a seguir conociendo historias. 900 personas trabajaron en este lanzamiento que se va a realizar. Muchas de esas personas son mujeres. Y en este caso, vamos a conocer la historia de Laura y Josefina. ¿Quiénes están detrás de un proyecto científico? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Cómo la ciencia cambió sus vidas? Siempre me llamaron, siempre estuve del lado de la ciencia, siempre me interesó la ciencia. Mi papá trabajaba en CONAE y una vez en vacaciones vinimos acá y visitamos en Soria Moria. En ese momento, INVAP estaba en Soria Moria. Y en un cuarto abajo, no sé si conocen Soria Moria, pero es un lugar espectacular en el medio del bosque, estaban haciendo una cámara para un satélite. Y yo para mí era como, yo quiero trabajar de esto ya mismo. Así que acá estoy. Me da mucha curiosidad el cielo, las estrellas. Siempre me gustaba lo espacial. Sí, eso ahí como que estaba bastante ya, quería ir hacia ahí. Decidí entrar en física. Fue una cosa que no tuve duda. Yo dije, yo quiero ver física para entender qué es lo que pasa en la naturaleza. Cuando entré a la facultad, en realidad entré a ingeniería química. No sé por qué, porque no me gustaba tanto la química. Así que inmediatamente me pasé a ingeniería electrónica. Y después, como mi papá trabajaba en CONAE y quedaba enfrente, yo fui a la UBA. Y CONAE queda enfrente, yo lo iba a buscar mucho. Y me divertía. Y la verdad es que, bueno, ahí terminé en CONAE. La misión SAOCOM es el resultado de un trabajo en equipo. Con diversas historias, pero con un objetivo común. El objetivo fundamental es poder llegar al usuario. Es generar información para la sociedad. Pero esa información tiene que ser de apoyo productivo y económico. Mi papá, que además nunca supo que yo trabajé en SAOCOM, ni en CONAE, porque murió un año antes, fue uno de los pocos que estuvo en los orígenes del SAOCOM. Entonces me di cuenta que en realidad él había estado en los orígenes y yo lo estaba lanzando. Nos hizo crecer muchísimo, porque aprendimos un montón con todo esto. Intervino todo el sistema tecnológico, las universidades, INVAP, empresas, SUR, por ejemplo. Y todos crecimos. Pese a las dificultades que actualmente enfrenta el mundo, en la imaginación de Laura y de Josefina existe un futuro posible. El cambio climático es una preocupación central. El mundo dentro de 500 años, y me lo imagino, qué sé yo, que no existen los autos, que están todos los autos flotando, como en los dibujitos. O sea, un libro que leí también, que obviamente, Julio Verne, eso, un clásico que no puede faltar. Y me acordé de él. Dentro de 500, creo que el tema ambiental vamos a tener que trabajar importantemente para no autoextinguirnos. Eso, por un lado, en cuanto a la tierra. Y por otro lado, pareciera que vamos a tener acceso a otros mundos, quizás. Un día, 22 horas, 26 minutos y algunos segundos, lo que resta entonces para que el Saucom 1B sea lanzado desde la estación espacial de Cabo Cañaveral el próximo viernes. Y por supuesto que todo lo que pase lo van a vivir a través de nuestra pantalla. Seguimos con más información. ¡Gracias!